Y además que en todo caso habría que tener el tipo de gravamen que estaba establecido en este ayuntamiento en el año 2011. En segundo lugar, en cuanto al sistema de ayudas públicas para el pago del IBI, según la renta familiar, bueno, esto es un tema que ya hemos debatido en Comisión Informativa varias veces todos los grupos políticos. Tal como lo plantea el Grupo Socialista, tendría sentido como una subvención, lo que ocurre es que no conseguiría el efecto que se persigue, que es la ayuda realmente a las familias más desfavorecidas. La razón es que la subvención exigiría el desembolso previo por parte del afectado antes de que se le llegue a la subvención. Y si no tiene para pagar la subvención, lógicamente, o sea, perdón, el IBI, lógicamente es imposible que la subvención se la vaya a dar. De todas maneras, como luego se verá en este pleno, hemos llegado a la propuesta de todos los grupos, también del grupo de UPD, pero también del propio Gobierno municipal, que hemos encontrado una salida. Pues entendemos que entre todos los grupos municipales creo que en este punto, como ya veremos más adelante, pues se ha solucionado, yo creo que de manera satisfactoria, el problema que existía. Y, en tercer lugar, respecto de la familia numerosa, no hay ningún problema en este ayuntamiento con las bonificaciones a la familia numerosa. Las distintas modalidades que el PSOE dice que debería ampliarse para la familia numerosa, esto está recogido en la ley 40.2003, ya desde entonces está así todas esas modalidades. Es una ley estatal que se le obliga a cumplimiento por todas las comunidades autónomas y, por tanto, también por este ayuntamiento. Lo único que es verdad que había un pequeño defecto y es que en la ordenanza figura el número de hijos a partir de tres. Lo que ocurre es que la interpretación que se ha dado por los servicios jurídicos siempre aquí en este ayuntamiento es que también está incluido en las familias numerosas con dos hijos. De todas maneras, corregiremos ese error para que no haya ninguna interpretación más que la correcta. Y, por otro lado, pues entendemos que hay un concepto que podemos cambiar, porque los tiempos van pasando y el concepto de minus válido lo vamos a sustituir por el discapacitado más acorde con lo que es la realidad actual. Por lo que se refiere a las alegaciones de UPE y DEM, en primer lugar, en cuanto a introducir valores de progresividad en el impuesto y en los impuestos mediante ayudas públicas, bueno, esto ya lo hemos hablado en años anteriores, ¿no? Es un poco recaer en los mismos temas en esta materia. La competencia es una reserva de ley que existe a favor del Parlamento y, por lo tanto, no tiene competencia este Gobierno municipal. En cuanto a las ayudas, bueno, pues ya lo hemos dicho, la ayuda se podría configurar como que es legal, como una subvención. El problema es que lo que exige, conforme al informe técnico, lo que se dice es que es necesario, primero, el haber pagado el impuesto a la tasa para que, a su vez, luego se le pueda reintegrar, ¿no? Creemos, y yo creo que en eso estamos de acuerdo todos los grupos municipales, que no se consigue el fin que se busca. En cuanto a la reducción de los tipos de cargamento de living para bienes de uso comercial, oficinas, hostelería e industrial, bueno, pues el problema que tenemos es el que ya hemos referido anteriormente, cuando hablamos del Grupo Socialista, y es que la ley 16-2013 impide cualquier movimiento ni incremento ni reducción. Tiene que ser la cuantía ya que está establecido, el tipo de gravamen que está establecido, tanto en el 14 como en el 15, y en todo caso el que existía en el año 2011. Bien, en tercer lugar, por lo que se refiere a las bonificaciones en lo que es el impuesto de circulación, bueno, con catalizador, bueno, por parte del equipo de gobierno ya se ha hecho una propuesta de una reducción de un 5%. ¿Y por qué el 5%? Bueno, pues efectivamente han hecho estudios en los que nosotros, este equipo, este ayuntamiento, a raíz de asumir las obligaciones del plan de ajuste, tampoco podemos sufrir una disminución importante en lo que es la recaudación. Ellos quisieran, en primer lugar, explicar al Ministerio de Hacienda, que aunque crean que no, cada trimestre, pues hay que informar de cómo va este ayuntamiento por parte de la intervención municipal, y saben perfectamente lo que recaudamos y lo que no se recauda. Habría que explicar una bajada significativa de los ingresos en esta materia, y por ello este ayuntamiento no puede más llegar que al 5% que ya hemos establecido en las propias ordenanzas fiscales. Por las medidas fiscales, para el fomento del comercio local, bueno, pues de aquí en adelante el problema que nos encontramos este ayuntamiento y este equipo de gobierno es que, bueno, se firmó un plan de ajuste que obligaba a una serie de compromisos, y entre ellos, pues el, precisamente, el no poder modificar todas estas bonificaciones para, digamos, a la baja. Perdón, sí, exactamente. Entonces, lo que nos determina es imposibilidad contra lo que chocamos en todas estas propuestas que son interesantes, se reconoce por parte del equipo de gobierno, pero es imposible. Nosotros tenemos que cumplir el plan de ajuste, que es lo que está permitiendo, por otra parte, también salir adelante a este ayuntamiento, y, por lo tanto, esta medida no podría aprobarse en las circunstancias que ahora mismo tiene este ayuntamiento. La reducción de las tasas por instalación de mesas de sillas en vía pública para fomentar la creación de empleo hay que utilizar el mismo argumento, ¿no?, conforme a lo que se dice en el informe técnico. Por lo tanto, las medidas extraordinarias a las que nos acogimos, el decreto ley 8.2013 y, por supuesto, el plan de ajuste aprobado no lo impedirían. Las ayudas y bonificaciones para las empresas de nueva creación en relación con el ICIO, pues, lamentablemente, es la misma respuesta, como lo es para poder reducir el coeficiente en los tramos del impuesto a actividades económicas en el caso de negocios y creación de empleo. Nos vemos obligados a desestimarlo porque el plan de ajuste no lo permite y así lo reflejan los servicios técnicos en su informe. Y, por otra parte, en cuanto a la tasa de apertura de establecimientos para fomentar la creación de negocio y de empleo, vuelvo a repetir que, por desgracia, tenemos que cumplir con las obligaciones que nos impiden realizar dichas bonificaciones. Finalmente, por lo que se refiere a la izquierda unida, en cuanto al impuesto del IBI, a la ordenanza, en su primer punto lo que se solicita es un incremento del tipo respecto de uso industrial, oficinas, ocio, hostelería y comercio. Bueno, como ya se dijo en la Comisión de Informativa, bueno, vamos a ver, este equipo de Gobierno no va a subir más la presión fiscal de lo que existe ahora mismo, ¿vale? Entendemos que ya los ciudadanos de Coyo a Villalba pagan suficientes impuestos y, por lo tanto, el subir la presión fiscal entendemos que no sería conveniente más allá de lo que nos obliga la ley. Ocurre lo mismo con lo que se refiere a las obras de urbanización y jardinería en solares sin edificar y también de características especiales. Por otra parte, en lo que se refiere a los bienes inmuebles de uso sanitario, como quedó claro en la Comisión de Informativa, por parte de los servicios técnicos entienden que es contrario a la ley, que sería ilegal, por lo tanto, no se puede estimar. El siguiente punto, el recargo del 50% para los inmuebles desocupados. Esto es también ya una petición de Izquierda Unida reiterativa de años anteriores y la respuesta sigue siendo la misma, por desgracia. Es una competencia que es exclusiva del Gobierno, tiene que ser desarrollada reglamentariamente. Es verdad que ha habido algún que otro intento en alguna comunidad autónoma, como se refleja en el informe técnico, pero por parte de este ayuntamiento nos plantea unas dudas muy graves y, sobre todo, de inseguridad jurídica. Es muy difícil definir el concepto de vivienda desocupada, quién es el competente. Pues el competente todavía no ha desarrollado y entendemos que, por esa razón, por razón de prudencia y de seguridad jurídica, pues hay que esperar a que eso se realice. En cuanto a la bonificación por familia noverosa, aunque en un primer momento se entendió al revés de cómo se quería, en todo caso ya hemos dicho anteriormente que subir la presión fiscal no estamos por ello y que, en todo caso, las bonificaciones en la familia noverosa, que incluso este equipo de Gobierno ha intentado con carácter general, no se puede, vuelvo a repetir, aunque sea de manera reiterada, por los compromisos y obligaciones adquiridas con el plan de ajuste. En cuanto a las bonificaciones de aprovechamiento térmico y eléctrico, pues intentemos que supone que ya están establecidas, aunque tampoco los datos que tenemos es que no ha habido ni una solicitud en siete años. En todo caso, como se recoge en el informe técnico, dicha modificación iría en contra de las condiciones asumidas en el plan de ajuste. Por lo que se refiere a las bonificaciones sociales, también es retirado de otros años por parte del equipo del Grupo Municipal Izquierda Unida. Entendemos, como ya se ha dicho, que en principio existe un principio de reserva de ley, las bonificaciones las establece con carácter general la ley de Haciendas Locales y, por lo tanto, dentro de ese marco que establece la ley de Haciendas Locales es donde nos tenemos que mover. Como dice el informe técnico, la propuesta de Izquierda Unida no tendría cobertura. La propuesta de Izquierda Unida no tendría cobertura.